El mensaje de Alex Rodríguez tras el anuncio de divorcio de Jennifer López y Ben Apple según la prensa y los paparazzi después dicen que él hizo una señal con los de ellos como que cuántos divorcios van, eso es lo que se especula porque nadie sabe el por qué este hombre hizo esto. Han sido meses de dudas incógnitas y muchas especulaciones pero por fin una de sus protagonistas Jennifer López las ha despejado todas al solicitar el divorcio de Ben Apple el pasado martes 20 de agosto en el día en que cumplirían dos años de casado que poco le duró la relación. La cantante ha puesto el punto y final por lo legal a la historia de amor más mediática de los últimos tiempos y en medio de todo esto es inevitable que las miradas se vayan a la dirección del que fue su marido anteriormente Alex Rodríguez. Él tampoco puede estar como criticando mucho porque él ha tenido un montonazo de relaciones es que esta gente cambian de pareja constantemente la publicación de la que se hacía eco en su historia de Instagram dice así fue o vas a un lado o vas al otro tú eres quien decide qué dirección tomar y ya todo el mundo como dije anteriormente y achacó esto a que es una indirecta directa a Jennifer López que piensan ustedes amigos escríbamelo por aquí ¡Gracias! Jennifer Lopez solicitó el divorcio de su esposa. La verdad Ben Affle siempre está amargado y se veía muy infeliz al lado de Jennifer Lopez y lo mejor es cada quien por su lado.